Me he quedado sin labriego, sin piedra, sin guardia real, sin soldados y sin artillería. Y lo que tengo es un agro gigante. Y no tengo ya nada más con que atacarle, a no ser que sea con tu magia. ¡Pues sabes lo que te digo, Nico! Que ahí te las compongas. ¡Hola! ¡Pero, pero! ¿Y a cuál hablás? ¡Que no me puedo dejar en otra situación! ¡No! ¡Por favor, Blas! ¿Queréis que le ayude? ¡Sí! Pero le voy a ayudar con una condición. ¿A un rey le vas a poner tus condiciones? ¿Tú quieres que te ayude o no? ¡Sí! Pues entonces te aguantas. ¡Sí! Te he dicho cientos y cientos de miles de cientos de veces que la violencia y el pegarse con la gente no sirve para nada. Que hay que hablar. Que para eso tenemos la boquita. No solo para comer chicles. Y que cuando haya algo que no te gusta, pues si no hablas, pues lo puedes solucionar. Te ayudo con una condición. ¡Guay! Que hagas una promesa de rey. Levanta la mano de Prometero.